Yucatán ha hecho historia posicionándose como una de las sedes más importantes para la realización de eventos deportivos de talla internacional, señaló Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán. El funcional estatal comentó que en lo que va del año se han llevado a cabo eventos de gran alcance, como el Mundial Universitario de Levantamiento de Pesas. También habló de la Copa Yucatán 2016, que este año tuvo la participación de 60 tenistas de 38 países. Ya es un evento, la Copa Yucatán, que organiza ya en el Club Campestre. Anunció que otro evento que está próximo es el Torno Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repeto, en el que participarán más de 400 competidores. Resaltó que Yucatán ya cuenta con infraestructura de primer nivel para llevar a cabo diversos eventos de talla internacional. Gracias por el gran apoyo de la Comisión Nacional de Cultura y Deportes de La Conada, el Presidencia de la República, donde con el gobierno del Estado se dio ese complejo de por los 300 millones para el complejo de Puerto Cuculcán. Y gracias a eso La Conada ha enviado eventos internacionales. Hoy en día agradecemos todo ese apoyo y nosotros vamos a seguir trabajando por los yucatecos en potencia deportiva. Sabemos que Yucatán está entre los mejores seis lugares del país y más yucatecos cada vez son los que participan a nivel mundial. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.